... ... ... ... ... y por un principio con diario, con diario y camarada, si se le dice a todos modos, se le está a arruinando tanto el su.... opunión de la pés y de disparnia... está era hermosito... no se le da... pero se ponen los opinos fíjidos, o aquí está. Si nos van a la unión, para que se ha sin ti, Sin la gente niña, para que se ha sin ti, sin manera, sin hacer, no vamos a ir con la patria, o por el principio era, Opinionista que no nos iba a los padres, ¿de qué? En este sentido, ¿qué hay que hacer? ¿Entonces la mujer está dando un mercado? ¿Qué es una práctica? ¿Como quiero a partir de la casa? ¿Cómo quiero a partir de la casa? ¿Por qué no tengo un sistema de libertad? ¿Por qué no tengo un hombre?